El otro día, uno de mis mejores amigos me llamó mientras estaba en mi casa, estaba tranquilito en mi casa, echando el rato, pues leyendo un poco, viendo vídeos en YouTube, arreglando un poco la casa, estaba ahí, echando el rato, tranquilamente, y de repente, mi amigo me mandó un WhatsApp. Oye, Vicente, ¿qué pasa, tío? Oye, ¿te apetece ir a tomar algo y nos echamos unas cervezas? ¿Qué te parece? Te invito yo, ¿vale? Mi amigo, pues básicamente, me estaba invitando a salir a tomar algo, y a echar unas cervezas. Pero la verdad, no me apetecía mucho que me invitara él a tomar unas cervezas, no me apetecía que pagara él. Me daba un poco de vergüenza, me daba cosa. Así que le dije... ¡Ey, tío, ¿qué pasa? Vale, sí, si quieres, vamos a tomar unas cervezas por ahí. Sí, damos una vuelta. Pero no hace falta que me invites, tío. De verdad, de verdad, no hace falta que me invites. ¿Vale? Gracias, venga, nos vemos a las 9 en el bar de la plaza. Y él me dijo... ¿Qué pasa, tío? No, no, no te rayes. Yo te invito, yo te invito. Sí, sí, no te rayes. Además, te tengo que contar una cosa que me ha pasado que... ¡Buf! Vas a flipar, tío, vas a flipar. Venga, te invito yo a las cervezas. Bueno, la verdad es que estaba insistiendo mucho, así que acepté su invitación y acepté salir a tomar algo. Vale, tío, venga. Vale, pues nos vemos a las 9 en el bar de la plaza. Venga, ya está. Es que me da cosa que me invites, tío, no sé. Me da... Pero bueno, venga, si tú quieres, pues venga. Nos vemos a las 9. Venga, hasta luego. Así que quedé con mi amigo, como de costumbre, en la plaza, para tomar algo, para tomar unas cervezas, para echar unas birras. Tío, Vicente, o sea, no te vas a creer lo que me ha pasado. Vas a flipar. O sea, vas a flipar con lo que me ha pasado. ¿Qué te ha pasado, tío? Al parecer, le había pasado algo muy importante y quería contármelo. Pero es que este amigo, siempre que me cuenta cosas así que le han pasado, pues la verdad es que siempre estoy un poco con la mosca detrás de la oreja, porque la verdad es que nunca me creo todo lo que me dice. Nunca sé cuando es verdad, y nunca sé cuando es mentira. A veces este tío es un trápala. ¿Ah sí? ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. Tío, pues mira, el otro día estaba hablando con un amigo, y mi amigo ha empezado a invertir en criptomonedas. Y invirtió en una criptomoneda que se llama Shitcoin, y ahora es millonario. Y yo también he invertido en esta moneda. Y la cosa, la cosa es que, si tú también inviertes en esta criptomoneda, en Shitcoin, pues nos vamos a hacer millonarios los dos. Vamos a ganar un montón de dinero. Pero vamos a ver, tío, ¿te estás quedando conmigo? ¿O vas en serio? Por esto es por lo que os digo, que mi amigo es un trápala, y nunca puedes confiar en él, porque miente mucho. Es un mentiroso, es un embustero. Sí, sí, tío, mira, mi amigo, este chico que te digo, invirtió mil euros, y ahora es millonario. Y si tú y yo invertimos mil euros, pues nos vamos a hacer ricos como él. Vamos a ver, tío, estoy harto de que me invites a tomar algo para intentar venderme la moto. O sea, ¿tú te piensas que yo soy tonto? Tío, cuéntame algo normal, cuéntame qué te ha pasado hoy, qué has hecho hoy, cómo te ha ido en el trabajo. Pero no intentes quedarte conmigo diciéndome que si invierto mil euros en una moneda que se llama Shitcoin, voy a ser multimillonario. Porque es que, tío, sinceramente, pienso que te estás quedando conmigo. O te estás quedando conmigo, o directamente piensas que soy tonto. No, no, tío, no te rayes, de verdad, no te rayes. No, no, no te rayes, que es verdad, tío, te lo juro, que este tío se ha hecho rico con mil euros. Escúchame, confía en mí, no te rayes. Solo necesito 500 euros, y yo pongo otros 500 euros, y vamos a ser ricos. Tío, ¿tú eres consciente de que yo no soy tonto? ¿Cómo vas a invertir 500 euros en una moneda que se llama Shitcoin, y te vas a hacer rico? Tío, madura, madura de una vez. Eres mi amigo, tío. Si no, pensaría que me estás estafando. Mira, tío, aunque seamos amigos, no te voy a seguir el rollo. No voy a invertir en esta criptomoneda. No, me parece una locura, tío. Bueno, tío, ya está, ya te he dicho, no te rayes, no pasa nada. No te rayes, tío. Ya encontraré a alguien que me siga el rollo, y ya verás cómo nos haremos ricos. ¡Nos vamos a forrar! ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente, y soy profesor de español online, y director de la Academia de Español. Bueno, en primer lugar, decir que feliz año nuevo, feliz 2022. Espero que este año 2022, sea el año en el que aprendas un montón de español, y te enamores de este maravilloso idioma. Yo, por mi parte, voy a seguir haciendo vídeos para enseñarte español. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que me habéis pedido un montón de veces. De hecho, en la última publicación que puse, pedí sugerencias para el próximo vídeo, y casi la mitad de los comentarios pedían lo mismo, jerga coloquial, español coloquial del día a día. Me lo pedisteis por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y un montón de comentarios más. Así que hoy, vamos a aprender jerga coloquial que podrías escuchar en España en el día a día. Bien, la verdad es que preparando este vídeo, me lo he pasado muy bien, y sinceramente, es un tema que, cuando los estudiantes vienen a España, pues les choca mucho, porque no es el mismo español que se aprende en una academia, estando en otro país. Así que si este vídeo llega a los 2.000 likes, que tampoco es mucho, haré una segunda parte. Así que si te gusta el español coloquial, déjame un like por aquí abajo, y haré una segunda parte de este vídeo. En el vídeo de hoy, vamos a aprender 7 expresiones o palabras coloquiales, que se usan en el español del día a día. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues si entretenernos más, la primera de estas expresiones sería echar el rato. ¿Y qué significa echar el rato? Bien, pues básicamente, echar el rato significa pasar el tiempo haciendo diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, como hemos dicho en el vídeo de introducción, echar el rato, por ejemplo, puede ser estar en tu casa, tranquilamente, sentado en el sofá, tomando una cerveza, viendo un vídeo en YouTube, leyendo un libro, o haciendo un puzzle. Básicamente, echar el rato significa hacer actividades sin mayor importancia. Y la verdad es que echar es un verbo que utilizamos un montón en el lenguaje coloquial aquí en España. Podemos decir también echar unas cervezas. Oye tío, ¿quedamos esta noche y nos echamos unas cervezas? ¿O qué? ¿Te apuntas? El verbo echar en el lenguaje coloquial es muy frecuente aquí en España. Bien, la siguiente expresión, más que una expresión es una construcción, sería me da cosa. Por ejemplo, cuando mi amigo me ha dicho Oye tío, vamos a tomar algo que yo te invito. Te invito a unas cervezas. Venga, vamos a echarnos unas birras por ahí. Cuando mi amigo me ha dicho que me invita a unas cervezas, me va a invitar a echarnos unas birras, yo le he dicho No tío, no te preocupes, es que me da cosa. Me da cosa es una forma de decir me da vergüenza, me da un poco de vergüenza que me invites. Me siento incómodo de que me invites otra vez a una cerveza. Me da cosa, me da cosilla. Bien, y es una expresión que se puede utilizar, la verdad es que es bastante flexible, y la puedes utilizar en diferentes contextos. Me da cosa es una forma de decir me siento un poco incómodo, pero de una forma un poco más sutil, y se usa bastante aquí en España. También puedes decir Bueno tío, es que me siento mal, no te preocupes. Pero también puedes decir, no, me da cosa. Bien, a continuación, veo una expresión muy graciosa que yo se lo he dicho a este amigo, y le he dicho Tío, eres un trápala, es un trápala. Un trápala es una persona que miente mucho, que miente mucho normalmente para un beneficio propio, a veces con maldad, o a veces sin maldad. Pero una persona que siempre te está mintiendo para intentar venderte algo, o para intentar ganar dinero, pero de una forma un poquito, ¿cómo diríamos? Con un poquito de maldad. Bueno, pues esta persona podría ser un o una trápala. De hecho, el Diccionario de la Lengua Española clasifica esta palabra dentro del lenguaje coloquial, como una persona falsa y embustera. La siguiente expresión, y esta expresión, se usa una barbaridad en España, y es muy graciosa. A mí, personalmente, me gusta mucho, porque me gustan las motos. Y la expresión es, venderle la moto a alguien. ¿Y qué significa esta expresión? Bien, pues básicamente, esta expresión se usa mucho en el lenguaje coloquial, y hace referencia a convencer o engañar a alguien, haciéndole creer o aceptar algo que no es del todo cierto. Colocarle a alguien una idea o una cosa sin valor real. Bien, pues básicamente, cuando mi amigo ha empezado a contarme esta historia de que ha descubierto una nueva criptomoneda que se llama Shitcoin, y ha intentado pedirme 500 euros para invertir en esta criptomoneda, yo básicamente le he dicho Tío, no me vendas la moto. Cuando le vendemos la moto a alguien, o cuando alguien nos vende la moto, es que básicamente, con algunas mentiras, está intentando convencernos para colocarnos una idea falsa. Bien, la siguiente expresión la has escuchado un montón en el vídeo de introducción. Y sería, quedarse con alguien. Muy atento, muy atenta. Quedarse con alguien. Con la preposición, con. Quedarse con alguien. ¿Qué significa quedarse con alguien? Bien, básicamente, quedarse con alguien es la forma coloquial de decir, tomarle el pelo al alguien, engañar a alguien, o reírse de alguien. Cuando tú te quedas con alguien, básicamente, lo que significa es que estás engañando a esa persona. ¡Mira, Vicente! Tengo aquí una moneda de oro. Te la vendo. Te vendo esta moneda de oro. 500 euros. ¡Eh! Venga, 500 euros. Tío, esto es una moneda de 50 céntimos. Esto no es de oro. ¿Te quieres quedar conmigo o qué? ¿Tú te estás quedando conmigo? Menudo trápala. Bien, pues básicamente, esta expresión, podríamos utilizarla en un contexto un poco más formal, diciendo simplemente, me estás tomando el pelo, o me estás engañando, o también podremos decir, oye, ¿te estás riendo de mí? Pero, si queremos hablar en la jerga coloquial, podemos decir, ¿te estás quedando conmigo? Bien, y la siguiente expresión, también me gusta mucho. Esta expresión sería, seguirle el rollo a alguien. ¿Qué significa, seguirle el rollo a alguien? Pues básicamente, seguirle el rollo a alguien, significa, seguirle la corriente a alguien. De hecho, en un lenguaje un poco más formal, podemos decir, seguirle la corriente a alguien. Pero como ahora, estamos utilizando un lenguaje coloquial, decimos, seguirle el rollo a alguien. ¿Y qué hacemos cuando le seguimos el rollo a alguien, o cuando le seguimos la corriente a alguien? Pues básicamente, continuamos diciendo, o haciendo, lo que la otra persona está haciendo, o diciendo, pero quizás sabemos que realmente no es lo correcto. Mira, voy a ir a Vicente, y le voy a decir, que esta moneda de 50 céntimos, es de oro, y se la voy a vender por 500 euros. Tío, pero o sea, eres un trápala. ¿Le vas a engañar? ¿Le vas a engañar para venderle esta moneda de 50 céntimos por 500 euros? Tío, yo no quiero formar parte de esto. Sí, tío, no te preocupes. Tú sígueme el rollo. Sígueme el rollo, y ya está. Y yo se la intento vender. No, tío, yo no quiero formar parte de esto. Eres un trápala, y yo no quiero engañar a Vicente. O sea, me da cosa... No, no. Me da mucha cosa, tío. Es mi amigo. No. La siguiente expresión, y esto es bastante coloquial, es forrarse. ¿Qué significa forrarse? Bueno, forrarse, básicamente, significa hacerse rico. Si quieres, en un lenguaje formal, puedes utilizar hacerse rico, o si quieres utilizar un lenguaje un poco más coloquial, podrías decir forrarse, o estar forrado, o forrada. Por ejemplo, el tío Gilito estaba forrado. Y el tío este de Amazon, ¿cómo se llama? Jeff Bezos. Este tío está forradísimo. Y por último, una de mis expresiones favoritas del vocabulario coloquial, del lenguaje coloquial, que usamos aquí en España, es una de las expresiones que más usamos los jóvenes en España, y esta sería rayarse, o bueno, la frase en imperativo, no te rayes. ¿Qué significa no te rayes? Oye tío, no te rayes. A ver cómo explico yo esta expresión de una forma fácil, y sencilla, y sin rayarme, es broma. Bien, pues básicamente, podríamos entender rayarse, en el lenguaje coloquial, como de una forma, decir, enloquecer, volverse loco. Básicamente, en España, si le dices a alguien, no te rayes, lo que quieres decir, es que no quieres que esa persona enloquezca, o que se vuelva loca. Pero esta frase, esta expresión, rayarse, se usa muchísimo, y tiene un significado bastante amplio. ¡Joder! Estoy dando una explicación muy larga, ¿eh? Creo que me estoy rayando demasiado, tío. ¡Bien! Pues estas han sido algunas de las expresiones y palabras que utilizamos en el lenguaje coloquial del día a día en España. Y ahora, te voy a pedir que hagas una cosa. Ahora que has aprendido qué significan estas palabras, te voy a pedir que vuelvas al principio del vídeo, y que vuelvas a ver ese fragmento de introducción, y quiero que hagas un pequeño ejercicio de evaluación, de auto-evaluación. Y quiero que intentes ver si entiendes más cosas, ahora que lo estás viendo por segunda vez, y ya has aprendido qué significan estas palabras, que cuando lo viste por primera vez. Pues así que, vuelve al comienzo de este vídeo, y dime si lo has entendido un poco mejor. Bien, y antes de terminar, quiero recordarte que en la Academia de Español Online, esto es algo que la verdad es que no lo digo, es la primera vez que lo voy a decir, pero chicos, en la Academia de Español Online, hacemos una videollamada todos los meses, para charlar entre los estudiantes, entre nosotros. Esta videollamada es completamente gratuita, para todos los estudiantes que lleven más de 3 meses en la Academia. Hablamos de diferentes temas, hablamos de actualidad, de sociedad, de economía, hablamos de salud, de tecnología, hablamos de muchos temas, y está incluido dentro de la Academia de Español Online. Si estáis suscritos a la Academia, vais a la parte donde pone mi perfil, arriba a la derecha, y veréis un apartado que se llama videollamada o directos, y ahí es donde nos reunimos una vez al mes. Es algo que la verdad es que no lo he anunciado nunca en la web, porque no lo publicito, pero lo hacemos todos los meses. Así que si llevas más de 3 meses en la Academia de Español Online, eres bienvenido o bienvenida a unirte a estas conversaciones. Bien, y de hecho, en la Academia de Español Online, tienes un curso de español del día a día, donde trabajamos con un montón de expresiones coloquiales. Si ya estás en la Academia, te aconsejo que le eches un vistazo a este curso, porque vas a aprender un montón más de expresiones del día a día. ¡Bien! Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que hayas aprendido un montón. ¡Tío, qué pesado! Vete ya, tío. No veas cómo me rayas, tío. Vale, vale, tío, tranquilo. No sabía que estaba siendo tan pesado. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Si quieres seguir aprendiendo español coloquial, te dejo por aquí un vídeo que hice ya hace tiempo, y le puedes echar un vistazo para aprender más expresiones coloquiales. Y como te he dicho antes, en la Academia de Español Online también tienes el curso de español del día a día. Ya está. No voy a ser más pesado, que después la gente me dice Oye, tío, Vicente, no veas cómo me rayas. Siempre repitiendo lo mismo. Pues ya está. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!